Somos nueva luz para todos ustedes con mucho amor. Para salir de mi vida, para seguir alabando tu santo nombre. Bendito seas por siempre, Padre Israel. Bendito seas por siempre, Padre Israel. Jehová, es tu nombre que habidas entre tu pueblo. Jehová, es tu nombre que habidas entre tu pueblo. ¿Por qué ha llegado el día y la hora de dar honra y gloria a su nombre? Por su grande misericordia, le comparto a todos los que le temen. Se ha llegado el momento de adorarte. Por su grande misericordia, le comparto a todos los que le temen. Por su grande misericordia, le comparto a todos los que le temen. En sábado, y lunas nuevas, y tres fiestas a la noche. El pueblo de Israel se goza en espíritu, dando honra y gloria a su nombre. En sábado, y lunas nuevas, y tres fiestas a la noche. Te alabando, Padre bendito, que nos trajiste una luz al mundo. Te alabando, Padre bendito, que nos trajiste una luz al mundo. Gracias, Dios de Israel. Cuántas pruebas te quitan, oh Señor. Nos trajiste la ley de la libertad, los pies más abiertos. A ver, todos cantemos juntos. Bendito sea que te has por siempre, al Israel. Bendito sea que te haces, bendito sea que te haces. Jehová, es tu nombre, que adicta entre tu pueblo. Jehová, es tu nombre, que adicta entre tu pueblo. Jehová, Jehová, oh alma mía, cantaré a mi Dios, alabaré a mi Dios con mi vida, porque gracias a Él, estamos en su pueblo verdadero, pueblo de Israel. Se ha llegado el momento de adorarte, por su grande misericordia, y contarte a los que te temen. Por su grande misericordia, y contarte a los que te temen. Demos gracias a Jehová, día y noche, en los días de tristeza, en los días de alegría, clamemos a nuestro Dios, y Él escuchará nuestros regalos. En sábados, con las nuevas, resistas al año. Te alabamos, Padre bendito, que nos trajiste, ya no saludo. He aquí, el grupo musical, nueva luz, por siempre, para siempre. Alabanco a nuestro creador, Jehová, el Dios de Israel. ¡Gracias!